Me alejaré de ti. No quiero que nadie más salga lastimado. Me voy. Kemal, ¿a dónde vas? ¿Qué pasa? Quédate ahí. ¿Quiénes viven en la casa? El señor y su esposa y su familia. Creo que hasta podría perderme. Oye, ¿qué haces? ¿Tú tocaste la puerta? ¿Algún problema con el auto? No puedes dejar el auto ahí. Te pido disculpas. Idiota. No busques problemas, amigo. ¿Por qué crees que puedes hablarme así? Es mejor que te vayas. No me provoques. Mejor vete. ¿Kemal? ¿Kemal? ¡Suéltalo! ¡Vámonos! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Dejen de buscar problemas! ¡Kemal! ¡Kemal! ¿Kemal, estás bien? Estoy bien, tranquila. ¿Cómo no preocuparme? Tenía mucho miedo de que te pasara algo. ¡Kemal! Ven, hay que ponerte lleno, por favor. Dije que no. ¡Deja de ser tan necio! Aún los héroes se hacen daño. Anda. Y si los dejan, pueden morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Dije que no se sabe! ¡Adiós! ¡Todos! ¡Gracias! Creo que no lo conseguiré. ¿Pudieron hacer que salieran? Vamos. Dime, Tari, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, ¿qué puedo decirle, señor? Soy barbero. ¿Y qué más? ¿También tienes una familia? Sí, claro. Vivo con mis padres y tengo también un hermano y una hermana. Qué bien. Yo soy el mayor. Mi padre y yo trabajamos juntos. Ya sabe, en la barbería. Es un pequeño negocio. Pequeño. ¿Y qué hay de tus hermanos? Al señor Emir le gusta conocer a sus empleados. A decir verdad, usted ya conoce a mi hermano, Kemal Soidere. ¡Hablas de nuestro ingeniero! Ajá. Vamos a tener tratos que son muy diferentes. Qué bien. Te necesito mañana. Yo estaré a su disposición cuando lo ordene, señor Emir. Tranquilo, Emir Cuscoqlú. Felicidades, Tarik. Gracias, pero no hablamos de dinero. Ese asunto lo tratarás conmigo. Primero ven mañana y después veremos. ¿Y cuánto voy a ganar? Tranquilo, Tarik. El que sigue. No entiendo, señor. El hombre tiene dos hermanos. Conocimos al amargado. Veamos a la chica. ¿A quién se parecerá a Seinepsoidere? Dime. ¿Al hermano bueno o al hermano malo? Muy bien. Voy a actuar enseguida. Ya llegará tu turno. ¿Por qué los escondió? No. ¿De qué estás hablando? Debe haber otra razón por la que Emir tenga ese video. Si no hay nadie que lo amenaza. ¿Y si él guardó ese video para poder chantajearnos? Onder, lo que quieras decirme. Dilo ya. Quizá desconocemos algo de lo que pasó esa noche. Oye, estás confundido respecto a Emir. Ya no estoy seguro de nada ni de Emir. Onder, ¿no borraron juntos esos videos? Onder, ¿no borraron juntos esos videos? Onder, ¿no borraron juntos esos videos? No hay cámaras en la habitación. Ahora borraré los videos. Somos una familia. Lo único que quiero es proteger a Usain. Todos nos ayudaremos. Y siempre nos protegeremos. Onder, ¿no borraron juntos esos videos? ¿Y si hizo una copia? ¿Por qué insistes tanto en eso? ¿Para qué querría hacer algo así? Emir estaría en riesgo. ¿No enterraron juntos el cuerpo? En mi opinión, solo hay una verdad. Alguien nos amenaza. Emir nos ha amenazado durante cinco años. Eso no es nuevo. Ah, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? Nada. Voy a hacer el examen. Voy a hacer el examen. ¿Tú también? Así es. Mis amigos me convencieron. Pero mi padre... Discúlpame. Ya tengo que irme. Quiero llegar antes que mis hermanos. Solo regálame dos minutos. Salí. No me gusta que tengamos que escondernos, Eynep. Pronto acabará. Cuando Kemal esté más tranquilo, entonces formalizaré lo nuestro. Espero que llegue ese día. A partir de entonces te pondré frente a mí y te admiraré todos los días. Podrías volverte loco de tanto mirarme, ¿no crees? ¿Que no sabes que ya lo estoy? Ah, ahí está. Sema comienza a molestarme. ¿Qué dice? ¿Estás ocupada? Dice que vaya a casa antes de que mi madre la llame. Está bien, vamos. Llamada de Ozan. ¿Qué tienes? Es mi mamá. Salí. Anda, ve a pagar la cuenta. Debemos irnos. No quiero que algo malo vaya a pasar. Hola, Ozan. ¿Por qué no me respondiste? No pude hacerlo. Pensé que me estabas ignorando. Ah, no, Ozan. ¿Cómo crees? Oye, ¿y podrías probármelo? ¿Cómo? Eh, salgamos y así lograrás convencerme. ¿Hoy mismo? Así es. Aún es temprano. Ah, será para ti. Es que mañana presento un examen muy importante y la noche es larga y tengo todavía muchas cosas que estudiar, lo siento. Eh, está bien. Entonces, ¿qué tal mañana? Sí, claro. ¿A qué hora y dónde? Eh, pues no lo sé. Tú dime. Ah, pues no sé. ¿Por qué no escoges el lugar? Hagamos algo que a ti te guste. Está bien. En este caso, en Café Estambul. Ah, claro que sé dónde es. ¿Quién no lo conoce? Ahí nos vemos. Eh, entonces te veo ahí mañana. Sí, hasta luego. Ay, me asustaste, salí. ¿Estabas escuchando? Claro que no. Sólo te esperaba. Bueno, ya me voy. ¿Te acompaño a la mitad del camino? Ah, claro que no, Salí. No quiero que nos encontremos a ninguno de mis hermanos. Evitemos problemas. ¿Qué hay, Tariq? ¿Apenas cerraron o qué? Ah, hay que trabajar duro. A nosotros no nos queda más remedio. Si tú lo dices. Ay, llegaron mis dos alegrías. Bienvenidos. ¿Cómo estás, madre? Hablaste muy bien, Kemal. Estamos orgullosos de ti. Nuestros conocidos que te vieron nos han llamado. No sabes cómo ha sonado el teléfono. Te presumía con todo el mundo. Ay, tengo por qué. Kemal es un gran hijo. Que todo el mundo se muera de celos. Mamá, si se trata de salir en televisión, iré a uno de esos programas donde te buscan novia. Así me caso y se deshacen de mí. Ay, no digas eso. Esas cosas no funcionan. Yo espero que muy pronto ambos se encuentren las mujeres adecuadas. ¿Dónde está Zeynep? ¿Ya se durmió? No, no está durmiendo. Se fue con Zeynep a hacer una tarea, Kemal. Si no fuera por ella, Zeynep no terminaría la escuela. Ya no debe tardar. Mejor voy por ella. ¡Ja! Ven, ya llegó. Llegaron muy temprano. Sí, aquí estamos. Hermano, estuvimos hablando tanto de ti que casi no estudiamos. Déjame decirte algo. Te ves muy bien en la televisión. ¿Por qué no te registras tan bien en una agencia? ¿Registrarme? Ajá. ¿Quién ya lo hizo? Ah, no sé. Yo no he ido a una. Fue una forma de decirlo. Ah. ¿Y para qué agencia? No hay mejor profesión que la de maestro, ¿no crees, hijo? Pero el mejor trabajo lo tiene Kemal. Cambió el carbón de la mina por la oficina del jefe. Esos comentarios tuyos pueden llegar a ser algo ofensivos, hijo. Papá, ¿qué dije? No fue nada malo. A partir de ahora pondré en marcha mis ideas. Progresaré, seré barbero particular. ¿Más ideas nuevas? ¿De qué hablas, hijo? ¿Y por qué no hacerlo, papá? La barbería está en Yenico. Hay mucha gente adinerada y seguimos con los mismos clientes. Debemos de expandirnos y creo que es momento de hacerlo. Papá, creo que tienes razón. Es algo nuevo, pero si llega a funcionar tendrías más clientes. ¿Ah? Hussein, los ingresos van a aumentar, ¿eh? Está bien, hazlo, hijo. Hermano, ¿ya tienes alguien con quien trabajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Contratar a alguien para que sea mi cliente? Sé que estás molesto conmigo y lamento mucho lo de hoy, discúlpame. Buenas noches a todos. Que descanses, hijo. Buenas noches, Tarek. Hola, familia. Ya llegó la señora de la casa. Buenas noches. Pintar tanto te convertirá en una gran artista. Si se tratara solo de práctica, tú ya sabrías hacer buenas bromas, mi vida. Nihan, encontraste tráfico y por eso llegaste a esta hora. ¿No es así? No. Cuando salía llegó el señor Kemal. Supongo que fue a ver tus pinturas. No supongas, mejor que nos diga la verdad. Kemal Soidere me hizo una propuesta de trabajo. ¿Fue para escuchar la misma respuesta que la mañana? Le dije que tenía que pensarlo. No lo pienses, es tiempo perdido. No comprendo. No vas a trabajar con él, ¿entendido, mi amor? No puedes decirme qué tengo que hacer. Claro que sí puedo. ¿Y con qué derecho? Con el que la ley me otorga. Tranquilos, ¿qué les sucede? No se pongan así. No vale la pena pelear por una simple oferta de trabajo. Así nos demostramos el amor, ¿verdad? Entonces, hija, ¿qué le contestaste? No hay necesidad de una respuesta. La esposa de Emir Koskoglu no trabajará como una simple pintura. Nihan, hija, ya no pelees. No intervengas, papá. Tú no puedes menospreciar mi trabajo. Nunca. Tocas una piedra y la conviertes en diamante. A veces me confundo y no sé cuál de tus actitudes detesto más. Y yo amo ese fuego en tu mirada, querida esposa. No importa si es odio o amor. Debemos prevenir a Nihan. No lo vamos a hacer. Ya olvidaste lo que dijo Emir. Pues yo no me olvido de los últimos cinco años. No me dirás qué hacer. Y menos en dónde y en qué trabajar. Estás soñando. Déjame trabajar en paz. Está bien. Si quieres pintar, te presto la empresa que poseo. No me veas así, te estoy ofreciendo trabajo. Esto es acerca de tu arte, ¿no? Ve y hazlo. Mañana voy a comenzar a trabajar en la empresa de Kemal Soidere. No lo permitiré. No te estoy preguntando. ¿Así le contestas a tu esposo que ha encubierto un asesinato? Se lo digo al hombre que ha utilizado a mi hermano para chantajearme. Ayúdame. Ozan, estoy aquí, hermano. Tranquilo, cálmate. Todo va a estar bien. Tú ya no te preocupes por nada. Nihan, ¿podemos hablar un momento? No puedo creerlo. 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 Mi hermano es un asesino. Mi hermano la mató. Tranquila, vamos a hablar. Mi hermano es un asesino. Siéntate. Mi hermano la mató. Tranquila. Mi hermano es un asesino. Cálmate, vamos a hablar. Tranquilízate, mi hija. Emil, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Mi hermano es un asesino. Es un asesino. Hablaremos de la vida de tu hermano. Porque fue un accidente. No podemos revivir a quien se ha ido. Pero sí podemos salvar a Ozan. Y eso lo puedes hacer tú. Mi hermano es un asesino. Mi hermano la mató. Nijan. Escucha, Emil, por favor. Nijan, acepta mi propuesta. Emil, ¿alguien murió? Mi hermano la asesinó. ¿De qué propuesta hablas? Dímelo, Emil. Está muerta. Emil está muerta. La asesinó. Lo hizo. Mamá. Mamá. Dios. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Dios mío. Por favor, ¿qué pesadilla es esta? Yo puedo terminar con la pesadilla. Solo acepta mi propuesta. Y la policía nunca sabrá qué pasó aquí. No quedará ningún rastro. Nunca nadie podrá probar que Ozan fue quien le quitó la vida. Serás mi esposa, Nijan. Y yo con gusto salvaré la vida de tu hermano, ¿está bien? Lo prometo. No me importan tus motivos. Lo importante es el resultado del acuerdo que hicimos y eso es una verdad. Tú me perteneces. Tú nunca vas a ser mi dueño. Sí lo soy, amor. Y con él no vas a trabajar. Estás muy equivocado. Lo voy a hacer. Y ahora, ¿vienes a evaluar los daños? Sé que me equivoqué. Actué como un niño. Si fueras un niño, tal vez me habrías escuchado. Ya lo sé. Tu corazón está roto. Solo quería que vieras cuánto lo está. Creo que Nijan te ama y tú también la amas a ella. Pero, aunque no lo creas, sé que hay una explicación para todo, Kemal. No la hay. Qué triste. Pero Kemal nunca lo habría sabido si no se hubieran visto. Es decir, es preferible que sientas el dolor de un corazón roto al de un total arrepentimiento. ¿Qué tiene de malo? Lo acepto. Está bien, acepto que me entrometí en algo personal. Pero, si me atreví es por la amistad que me une a ti. ¿No puedo hacerlo? Bien, está bien, está bien, Leila. Acepto que me equivoqué. Y sé que cometí un gran error contigo. ¿Me vas a rechazar? No lograrás que me sienta culpable. Saqué todo el odio de mi alma. No habrá venganza. Me alejaré de ella. La sociedad con Emir seguirá hasta terminar el proyecto. Y eso será todo. Eso suena bien, ¿no? ¿No me crees? No es eso, Kemal. Ojalá suceda. ¿Quieres un café? No, ya debo irme. Está bien, como quieras. Nos vemos después. Leila. Ayer vi que ibas camino al cementerio, ¿verdad? ¿Acaso perdiste a alguien cercano? Eso no te importa. Por ahora, lo mejor es que quede prohibido hablar sobre nuestras vidas privadas. Anda, vete, se te hace tarde. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Emir la dejó trabajar. No puedo creerlo. Se levantó temprano y se fue. Lo sé. No pude verla. Si la hubieras visto, ¿qué habrías hecho? Galib es igual que Emir. No sé cómo puedes confiar en él. Porque él es mejor de lo que tú eres como padre. Seguramente porque en su vida no tiene una habilidad. Escúchame. Debemos averiguar hasta dónde puede llegar Emir con todo esto, Vildan. ¿Ahora qué estás diciendo? Ya no quiero ser uno de sus juguetes. Onder, ¿te has vuelto loco? Mira, ya estamos muy comprometidos. Debemos encontrar una forma de respirar un poco. ¿Entiendes? Señor. ¿Tienes algo que valga la pena? No, señor. Salió de su casa, visitó a su vecina y luego se dirigió a su trabajo. ¿Y con mi sorpresa, qué pasó? No se preocupe. Ya casi está. Bien. Kemal Soidere va a recibir uno de mis golpes. Señor Pati, en cuanto al trabajo, dígame cuándo nos veremos. La junta será en la agencia, ¿verdad? El cliente quiere vernos en otro lugar. Uno que tal vez no sea tan formal. Sí, está bien. ¿De verdad? Sí, no puedo llamarlo. No, no, no hay problema. Yo voy. ¿Será mañana? ¿En dónde? Te mandaré un mensaje confirmando el lugar y la hora. Claro, está bien. Voy a estar esperando su mensaje. Voy a llegar muy puntual a la cita. Bien, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Te consiguieron trabajo? Así es, Emma, ya lo tengo. Mañana una entrevista. Y si les gustó, el trabajo es mío. Hola. Sí, ya aceptó la entrevista. Siento tanta pena por él. No tiene ni idea de lo que pasa. Ay, bástase, Emma. Hijo, ¿por qué las abriste? Pensé que íbamos a devolverlas. ¿Qué estás haciendo? ¿Las voy a poner a cargar? Ayer te molestaste con Kemal. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ayer es ayer. Hoy es hoy, papá. Eso no me explica nada. No te enfades. Será de buena suerte. Iré a ver a un nuevo cliente. Un té, por favor. El tercero. En el czas. ¿Qué? Es el tercero. Es el tercero. Buen día. Pensé en tu oferta y fue tan atractiva que la verdad no pude rechazarla. Así que mi equipo y yo empezamos de inmediato. ¿Qué fue lo que hablamos ayer? Terminamos la guerra, Kemal. ¿O estoy equivocada? No firmamos la paz. Está bien que esa pared sea nuestro acuerdo de paz. No será así. Necesito alejarme de... Por favor, termina con esto. Kemal. Estar aquí es muy difícil para mí. La gente decide sobre mí sin siquiera tomarme en cuenta. Me gustaría decidir por lo menos sobre mi propio trabajo. Vamos a darnos prisa, por favor. Vamos a darnos prisa, por favor. El día comenzó agitado, ¿no? ¿Por qué será? ¿No te gusta? No tenía idea que harías esto en la empresa. Al menos me lo hubieras comentado. Me enteré por el personal de seguridad. Llegó con todo su equipo y nadie sabía nada al respecto. También me sorprendió. No lo sabía, por eso no te informé. De verdad lo siento. ¿Qué cambió al llegar aquí? Nada cambió. Solíamos ser amigos. No había secretos entre nosotros. Pero ahora siento que me tratas como una extraña. Sé que te he hecho enfadar demasiado. Pero podemos hablar. Asu, sé que te he lastimado demasiado. Te has alejado. No, para nada. ¿Por qué dices eso? Tú eres una gran amiga. Eso era en San Guldac. Éramos una familia. Mi tío y yo siempre te considerábamos así. Pero al llegar aquí, no sé qué pasó, que todo cambió. Ni siquiera me has presentado a tu familia. 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 ¿Hola? Hola, mamá. Hijo. Tendremos una invitada a cenar. ¿Quién? Asu, mi mejor amiga de San Guldac. Pero claro, hijo. Me encanta la idea. Dile que es bienvenida. Y dile también que pienso cocinar algo muy especial para ella. Está bien, madre. Te veremos esta noche. Nos vemos, hijo. Cuídate. Besos. Nos vemos. Dios, gracias por ayudarlo. Mi hijo se está olvidando de esa mala mujer. Vente a mi nuera. ¡Mi nuera! Buenos días a todos. No agendes nada en la noche. ¿Eso es un no? Eso es imposible. Estoy a sus órdenes, señor. Señor Onder, ¿hay algún problema? No, ninguno. De acuerdo, empecemos. Perdón. Señor. Disculpenme, creo que dejé mi medicina en la oficina. Empiecen, volveré enseguida. Pues pida que la traigan. No te preocupes. Yo voy. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Continúen, ya vuelvo. Continúen, ya vuelvo. No estaban en mi oficina y vine a buscarlas aquí. Estaban en el escritorio. No debe olvidar sus medicamentos ni las recomendaciones que le hayan hecho. Tienes razón. Lo haré. Dijiste que era sobre nuestros hijos. ¿Qué sucede? Te lo voy a decir, pero primero tengo algo que pedirte. Que esto quede entre nosotros, que nadie más lo sepa. Habla, por favor. Se trata de Emir. Mira, no quiero traicionar la confianza que me tiene tu hijo. Prométeme que no le vas a decir nada. Yo sé guardar un secreto, Bildán. ¿Tienes que no pueda guardar un secreto más de nuestra familia? ¿Es eso? Emir está siendo amenazado. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Nos acabamos de enterar. Ahora estoy tan atemorizada. Por lo que entiendo, Emir está muy preocupado. Pero lo grave es... la razón de la amenaza. No. ¿Alguien sabe lo que sucedió con Ozan? ¿El secreto familiar, te imaginas? ¿Quién más lo sabe, Bildán? No lo sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos descubrir quién lo hace? Lo siento, no sabía quién más recurrir, Cali. Tranquilízate. Hiciste bien en llamarme a mí. Para eso somos familia, Bildán. No quiero que te preocupes. Averiguaré quién lo amenaza. Y voy a hacer que pague. Nadie puede amenazar a nuestra familia. Y nadie pondrá a mi hijo en problemas. ¡No podrán! Buenos días. Vamos a ver este. ¿Desde cuándo quería hacer algo con esas paredes? Qué bueno que Kemal no lo olvidó. Pero él siempre es así. No tienes que decirle las cosas dos veces. ¿En serio? ¿Qué color escogiste? ¿Qué te parece? No me parece algo adecuado. Perdón, pero el verde no me gusta mucho. ¿Cómo decirlo? Siento que me pone de mal humor. El rojo me gusta. Este. ¿Rojo? ¿No te parece bien? Pero eso no importa. Al final harás lo que digamos, ¿no es verdad? Por algo somos los jefes. Azú. Ven, Kemal. Dime tu opinión. Yo creo que el rojo es buena opción. ¿Tú qué piensas? El rojo ahoga la vista. Ahoga. Creo que estresa. Y es algo molesto. Sé que el gusto del cliente siempre es muy importante, pero el verde sería mejor opción. Ya que reforzaría su política ambiental, claro. Tú eres la artista. Confiaremos en lo que decidas. Pero como Azú estará aquí todos los días, queremos que sea algo agradable para ella también. Te lo agradezco, querida. Con permiso. Buenas tardes, señor Kemal. Señor Tufán. El señor Emir desea verlo hoy en su oficina. Ah, perdone mi pregunta, pero ¿para qué? Ah, es algo sobre el proyecto. ¿Por qué más? Ah, sé que ya lo firmó. Felicidades. El señor lo espera a las tres de la tarde. Está bien, ahí estaré. De acuerdo. Sí, acepto. Uy, qué alegría. Eremir Koskoglu. Lo veré a las tres. ¿Quieres que te acompañe? Ah, no te preocupes. Nos veremos tan pronto hayamos terminado la reunión. Está bien. Recuerda que tenemos que llegar con tu madre. Te llamo después. Con permiso. No te preocupes. No te preocupes. La distancia en esta área Necesito que sea de unos cinco centímetros Buenos días Buenos días Que sea rojo ¿Qué fue lo que dijo? Dice, ven y golpéame para que ya no diga tonterías ¿Puedes creer que me pidió el color rojo? Está loca Ozan, oye, mira, fíjate en esta belleza Ozan ¿No escuchas? Te estoy hablando Ya dime qué hora es Aún son las dos, amigo mío Quizás sean las dos con cinco ¿Y por qué lo preguntas? Ya deja de maquillarte Si no, no va a reconocerte Ay, no seas ridícula, Zema Seguro las chicas con las que él trata Deben estar muy arregladas No vas a llegar tarde, ¿verdad? Estoy impaciente por verte La suerte me sonríe, amiga Trabajo y amor Zeynep, mira, por favor, con cuidado Ni siquiera conoces a ese chico Ay, lo conozco, Zema Es Ozan, Zeynep No te preocupes, llegaré a 3.30 Te aviso cuando esté cerca Siempre le dices a tus padres que estás conmigo Ahora yo ya me siento culpable Aún no les dices nada, ¿verdad? Tarde o temprano van a enterarse de todo No digas que no te lo advertí ¿Estás celosa? No tienes por qué Te buscaré a alguien con los amigos de Ozan, Zema Comprende que yo no quiero a nadie Solamente me siento preocupada por ti No te preocupes por mí, pequeña Féjime Te dejo porque ya es tarde Y tengo que tomar tres autobuses Imagínate Pronto podrías verme en un Porsche Te llamaré más tarde, Zema Nos vemos pronto El señor Kemal está aquí Está bien El señor Tufán vendrá enseguida Señor Kemal Señor Onder ¿Cómo ha estado? Nada bien, y eso es por usted No sé lo que esté buscando Traté de ser amable Pero al parecer no fui del todo claro Deje el pasado atrás No entiendo Ni tampoco yo a usted Sé lo que está haciendo Pero no entiendo por qué lo hace Disculpe, ¿de qué me habla? Mire, para nosotros el pasado no existe No tenemos una relación cercana Y ni siquiera nos agradamos No hay nada que buscar Por favor, déjenos en paz No sé de lo que está hablando Pero usted tiene miedo Así lo haremos Además, Emir es muy astuto Tenga cuidado con él Señor Kemal, bienvenido Le agradezco Por favor, sígame El señor Emir estará con usted En un momento, señor Disculpe, por favor Olvidé cerrar la puerta ¿Se encuentra bien? Detente Dígame ¿Y qué le pareció? Bien Me agradó Eras muy bueno No había encontrado un barbero Tan bueno como tú ¿En serio? Se lo agradezco, señor Tampoco es la gran cosa saber afeitar Pero eres bueno Tu fan te llamará Bien Y Felicitaciones, Tarik Sabes, el señor Emir no llama dos veces Vaya Muchas gracias, señor Gracias a ti ¿Vamos? ¡Mamá! Señor Kemal. Tiene una sorpresa. Ya la vi. No, esa no. Tariq no es la sorpresa que le tengo. Es tu hermano, ¿no? A ambos nos gusta involucrar a nuestras familias en nuestros negocios. Relacionarnos con la gente con la que trabajamos. En eso nos parecemos, ¿verdad? Si usted hace negocios con mi familia, yo también lo haré. Tengo curiosidad. Con tantos barberos en la zona, ¿cómo encontró a mi hermano? Una gran casualidad. Chenicoy es pequeño. Cuando supe que era su hermano, decidí que se quedara. La verdad, no quise buscar a alguien más. Inmediatamente pensé, ¿qué mejor que sea de la familia del señor Kemal? Siento que está algo molesto. ¿No es así? Yo no estoy molesto porque mi esposa ahora trabaje con usted. ¿O debería estarlo? Claro que no. ¿Y su sorpresa no le importa? ¿Que no tiene curiosidad? No es que no la tenga. Pero si va a decírmelo, entonces le pido que ya lo haga. Porque debo irme. No puedo perder tiempo. Su sorpresa es esta, señor. Está en ella. Le regalo esta oficina, señor Kemal. De ahora en adelante estará trabajando en el proyecto desde aquí, con la señorita Azu. ¿Quiere vigilarme, no es así? No puede decirme eso. Solo que no quiero perderlo de vista. Excelente. Es una gran oportunidad. Y no la desperdiciaré. Lo mantendré vigilado. Ahora me voy. Ah, si busca a su hermano. Hizo su trabajo y se retiró. Podrá verlo en su casa. Pero volverá. Y será muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Hola, Zeynep. ¿Qué tal? Disculpa, me retrasé. ¿Esperabas hace mucho? No, no, no te preocupes. Solo fueron unos minutos. Vamos a sentarnos. Escogiste un lindo lugar. Me encanta. Tienes buen gusto. ¿De verdad te parece bonito? ¡Qué gusto! Por cierto, tengo que irme pronto. Salió un imprevisto, lo siento. Pensé en cancelar, pero aquí estoy. Sí. Tendremos un invitado esta noche. Ayudaré a mi madre. La chica que nos ayuda no fue, ya sabes. Entonces todo se complica. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? No mucho, pero puedo tomar algo contigo, aunque sea rápido. ¿Qué quieres? Lo que tú pidas está bien. Me cero. Dos lates, por favor. Enseguida. Contesta, Tarik. Anda, contéstame. ¿Qué estabas haciendo con él? ¿En qué estabas pensando? Que le vaya bien. Gracias. ¿Kemal? Papá, mi hermano ya regresó. No vendrá hoy. Le dije que podía irse a casa. Lo llamé y su teléfono está apagado. Debe estar con un cliente. Espero que no vayan a llegar tarde al cenario. Tu madre ha estado cocinando desde la mañana. Porque ni siquiera me ha llamado. Nos esperamos. ¿Está bien? Está bien, papá. No te preocupes. Te veo después. Ay, Nijan, este color me encanta. No lo has utilizado, ¿sí? ¿Qué te parece? Está bien, Kemal. Sí, nos vemos en la entrada. Te aviso cuando esté afuera. Dime, ¿qué postre les gusta a tus padres? ¿Pastel o prefieren helado? Lo compramos en el camino. No debemos llegar tarde. Yo soy testigo de que no dijo nada. Está bien, cariño. Yo te llamo. No te preocupes, querido. Sabes que puedo comer todo lo que tu madre prepare. Me pregunto qué hará esta vez. Por supuesto, cariño. Yo también la extraño. Pronto nos veremos. ¿También fuiste testigo de eso? Ya, olvídalo. Han estado buscándome de otras agencias, ¿sabes? Pero no he querido aceptar a ninguna. Soy algo exigente. Además, Patico Chagil tiene gran renombre en el medio. Felicidades. Ya tienes tu primer trabajo. ¿Estás nerviosa? No. No lo estoy. En mi opinión, la gente insegura es la que sí se pone nerviosa. Y eso es algo que yo no tengo. Ah, por cierto, voy a darte algo. Es algo muy pequeño. Es un detalle. Pero es para recordar nuestra primera cita. No debiste. Ah, ¿cómo supiste que me gustan los autos deportivos? Me encantó. Muchas gracias. ¿Lo presenté? Mi sexto sentido no se equivoca. Ah. Estoy jugando contigo, San. Solo lo supuse. Ya sabes, es que a todos los hombres les gustan los deportes y los autos. Me encantó. Te lo agradezco mucho. Qué detalle. ¿Quieres algo más? No, ya no. Tengo que irme, Ozan. De verdad, ya es muy tarde. Esto no fue una verdadera cita. Tenemos que volver a salir. ¿Crees que pueda ser mañana? Está bien. Es decir, no lo sé. Tú sabes que estoy un poco ocupada en estos días. Oye, tú tienes auto, ¿verdad? Podrías recogerme mañana. Saliendo de la entrevista. Te mandaré un mensaje de dónde voy a estar. Y podríamos ir a algún otro lugar. Y pasar un rato divertido juntos. ¿Qué dices? Eh, sí, claro que tengo auto. Podemos hacer algo juntos. Avísame y con gusto iré por ti. Eso sería genial. Sí, será algo genial. Nos veremos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Salí Cuatro llamadas perdidas Uy, no tienes que hacer, Salí Ay, qué importa Deberíamos ir a Lui esta noche Hace mucho que no salimos Podemos tener una buena cena Los dos solos, Emir Seguramente ya invitaste a los reporteros No, no habrá prensa Esto lo estoy diciendo por mí Es que últimamente solo has estado ignorándome Amor, tú no sabes cuánto te he extrañado Tampoco sabes cuánto te amo Y cuánto me importas Lo único que quiero es que seas feliz No quiero hacer nada que te haga enfadar Ni vayas a intentarlo Tu belleza podría sufrir las consecuencias Emir Dímelo Dame una pista ¿Quién te está amenazando? ¿Amenazándome? ¿De qué hablas? Bildán me lo dijo Que hay alguien que te está amenazando Que hay alguien que sabe nuestro secreto ¿Quién más sabe que Osan mató a una mujer? ¿No dijimos todos que íbamos a guardar ese secreto? Tú tuviste que encargarte de todo Y ahora hay alguien amenazándote a ti ¡Dime quién es! No sucede nada No sucede nada Nada, papá Era para asustar a Bildán y a Onder Me tenían harto Y les dije eso Se trata de ser un poco más precavido ¿No es verdad? Así es No pasa nada, papá ¿Quién lo sabría? Tú mismo lo dijiste No dejamos ninguna huella Se esfumó Puedo creer en ti, hijo Es mejor creerme a mí que a Bildán ¿No crees, papá? Les dije una mentira Solo eso Mira, ten cuidado Hoy es mentira Y mañana verdad Por cierto No digas nada Le prometí a Bildán No decirte nada de esto Te lo prometo Esa tontería la pagarás, Bildán Te lo aseguro Pronto tendremos un gran negocio Para mi hijo Después de comienzo Trcómo se va la sociedad La policía La policía La policía La policía Gracias por ver el video. Hola, no he sabido nada de ti. Pensé que sería mejor llamarte. ¿Recibiste mi obsequio? Señor. Señor, llegó esto para usted. Mañana lo tendrás. Yo conduciré. ¿Sigues pegada a la ventana? ¿Esperas a tu nuera? Ay, no. No la estoy esperando a ella, sino a mi hija. Mira la hora que es. Y aún no llega. Y ni siquiera ha llamado. ¡Ay, Dios! ¡Jusein! ¡Ya llegaron! ¡Qué mal! Tu casa es tan hermosa y tan acogedora. Y espera verla por dentro. Te gustará, lo aseguro. Hermano. ¿Zeynep? ¿Apenas estás llegando? No. Bueno, quise llegar más temprano. Pero en serio, semana no me dejaba. ¡Qué mal! No la regañes. Ya está en casa. Hola, Zeynep Soyazo. Mucho gusto. No nos quedemos aquí afuera. ¡Ay, Hussein! Es una chica muy guapa. No imaginé que fuera tan hermosa. Pueden oírte. Guárdate tus comentarios. Buenas noches. Bienvenida. Bienvenida, querida. ¡Ay, qué gusto! Por favor, pasa, querida. Bienvenida. Gracias. Es un placer. El placer es mío y como puedes ver, más el de pejime. Pasa. Hola, hijo. Adelante. Pasa, Zeynep. Mira, voy a darte estos. Y tú no creas que te salvaste con el problema. Vamos ahora a la cocina. Hablaremos después. Anda. Vamos. ¿Me permite usar su sanitario? Ven, querida. Te acompaño. Por aquí. ¿Aún no llega Tariq? Debe estar en camino. Me dijo que llegaría más tarde. Es hermosa, hijo. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Burbuja. Bienvenido, hijo. Gracias, mamá. Ven, pasa. ¡Familia, soy Dere! Tenemos visita. ¿Quién es? ¡Asu, qué sorpresa! Qué gusto saludarte, Tariq. Ven, Asu. Siéntate junto a Kemal. Buenas noches, familia. ¿Y esas bolsas qué contienen? Les traje algo. Ah, ¿son obsequios? Sí, Zeynep. Escuchaste bien. Te agradezco por adelantado. Yo no sabía que estarías aquí, Asu. De lo contrario, te habría traído algo. Espero que no te molestes y los reparto en este momento. No, no, adelante. Gracias. Papá, para ti. No te hubieras molestado. Mamá, tu regalo. Hijo, no tenías que hacer esto. Gracias. De nada. Zeynep, este es el tuyo. Hermano, este es para ti. No es gran cosa. Pensé que una corbata te serviría. No sé. Gracias. No debiste gastar. Si ganas dinero, creo que lo mejor es compartirlo con tu familia. ¿No te parece Kemal? Después abriremos los regalos. Deben tener hambre. Pasemos a la mesa. Adelante. Pasa, Asu. Pasa. Muy bien hecho, hijo. Así. Sí. ¿Cómo está el señor Kemal? ¿Cómo quieres que esté? Lo llamaste cuando estábamos juntos, decidiendo algunos colores. Pero supongo que fue a verte, ¿no es así, Emir? Efsané, todos quieren tomar café. Papá y yo lo tomaremos en el jardín. Nihan, ¿podemos hablar? Sí, ¿sobre qué, papá? Acompáñame. Vamos al despacho. Asu, ¿quieres que te sirva un poco de esto? No lo has probado. Todo está delicioso, se lo agradezco tanto. Pero a partir de mañana pesaré 100 kilos más. Ay, por favor, no digas eso. Aún eres joven y delgada. Come, Asu. O de lo contrario, mi esposa te lo pondrá en tu bolso sin que te des cuenta. Oye, hermano. ¿Cómo te fue con tu cliente? Bien. Lo normal. Le hice un corte. ¿Y tú crees que volverán a llamarte? Pues yo espero que así sea. Ojalá. Muy bien. Estoy seguro de que lo harán. No encontrarán a nadie mejor. Hussein Soideret te enseñó. El alumno superó al maestro. Dicen que los alumnos no escuchen. Eso es ridículo. Lo sé bien. ¿Y por qué nunca fueron de visita a Zonguldak? Me habría gustado conocerlos antes. ¿Por qué? Todo fue por la inmensa terquedad de Pejime. Estaba tan molesta con su hijo. Y nos quedamos cruzados de brazos aquí. Pero Kemal no podía venir. Trabajaba mucho, señora. Anda, cuéntales. A mí no me creen nada. Trabajaba todo el día en la mina. Y ni siquiera comía. Yo lo mandaba a comer. No tomaba ni agua. Y siempre le preguntaba que para qué trabajaba tanto. Sentía que lo hacía por huir de sí mismo. ¿O de alguien más? Huía de la pobreza, Tarik. Ajá. ¿De qué otra cosa podría huir? Pensabas en trabajar mucho para ganar dinero. ¿No es verdad, Kemal? Kemal era pobre, pero orgulloso, ¿verdad? O no. Se fue pobre y regresó con fortuna. ¿Por qué dices eso, hijo? Kemal ha trabajado cada día al lado de los mineros. Siempre se considera como si fuera uno más de ellos. Se molestó con él por irse. Pero ahora está orgullosa de él. No es eso. Nunca me ha molestado el trabajo que hace. Hermano, ¿me pasas la carne? Hoy tienes mucha hambre. Así es, Tarik. Papá, ¿estás bien? ¿Qué es lo que quieres decirme? Papá, habla. Me estás asustando. No quise decírtelo por teléfono. Esto te ayudará a entender la situación. Emir... Te estaba buscando. ¿Por qué te gusta que la gente te persiga, Nihan? Qué costumbre. Queríamos conversar algo en privado. Bien, pero como te dije en la mañana, no puedo hacerlo sin la firma de Nihan, pero no tengo prisa. ¿Qué firma? No es nada. Un asunto sin importancia. Olvídalo. Papá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Cuándo te he negado una firma? Dámelo, por favor. Es solo un procedimiento, cariño. Se necesita tu firma. Si no, no puede autorizarse. Entonces, déjame firmar. Está bien, está bien. Yo me encargaré. ¿Nos puedes esperar afuera? Tengo que hablar con tu padre. No tardaremos, hija. Mantenía la esperanza de que no me decepcionara, pero lo hizo. Quiso hablar a la primera oportunidad. ¿No quiere lo suficiente, Auzán? No debe olvidar sus medicamentos ni las recomendaciones que le hayan hecho. Tienes razón. Lo haré. Lo haré. Tienes razón. Suscríbete. Y aquí está lo que me faltaba. Quería robarme las verdades. Sé que lo lamentan. Pero no es suficiente, señor Onder. Debió tomarme en serio. Yo no hablo solo por hablar. Emir, haré lo que prometí. Debiste haberte quedado sentada. Yo puedo preparar el café. Por favor, no me hagas sentir como una extraña en su casa. ¿Me puedes pasar las tazas? Trabajamos tanto que me había olvidado de las cenas en familia para luego tomar un café. Me encanta. Ay, me alegra que estés aquí. Puedes venir las veces que quieras, ¿está bien? No te preocupes por Kemal. De acuerdo, la visitaré. Además, estaré viviendo aquí. No quiero dejar solo a Kemal en la empresa. Lo sé, querida. Que Dios te bendiga. Te lo agradezco. Los negocios van bien. ¿Habrá escuchado del nuevo proyecto con Emir Koskoglu? Eso ya está en marcha. Y otro de sus familiares está en la empresa. Su esposa nos va a pintar algunas paredes. ¿Qué dijiste? ¿Quién? Pintar algunas paredes. Su esposa se dedica a pintar. Nihan Koskoglu. ¿Qué? Ah, qué bien. Arturo. Un competitions. ¿Qué hace Osana ahí solo, mamá? No sé, está así desde la cena. Lo noto muy extraño. Mejor voy con él. Ese es tu café. ¿Por qué tan pensativo? Osan, ¿qué estás haciendo aquí tan solo? Dímelo. Odio esta maldita enfermedad. Siempre me estás siguiendo. ¿Ahora qué sucedió? Cuéntame. Nada, Nihan. Es solo que no puedo hacer nada. Mira, quería estar solo un momento y ni siquiera tardaste en venir. Osan, todos nos hemos acostumbrado a tu enfermedad. ¿Por cuánto tiempo más hablarás así? Está bien, solo no me hables como mamá. ¿Qué es lo que quieres hacer y no puedes hacer? Son muchas cosas, tú ya lo sabes. Esta enfermedad es como una prisión. Nunca puedo hacer nada. No puedo estar nervioso, nada de adrenalina. En resumen, no puedo hacer nada. Lanzarme del bungee, no. Bucear no puedo. Conducir solo, tampoco. Y ni siquiera puedo enamorarme. Así que es una mujer, ¿verdad? ¿Y eso en qué cambia las cosas? Me siento como en una caja de cristal. Si ella quiere hacer algo, tengo que contestar siempre con un tal vez. Necesito consultar a mi especialista. Ay, no, no digas eso. No es para tanto. ¿Qué pasa? ¿Me invitan a su conversación? Quiero ver a papá. Estoy preocupada por él. ¿Qué fue lo que hice para merecerte? ¿Qué tienes? Emir, por favor, ya deja de fingir que te intereso. En esta casa todo el mundo simula algo. Pues yo no, Ozan. No hay nadie en este mundo que ame tanto a tu hermana. Y no lo habrá. Esa es la verdad. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Ya han pasado 20 años. Y te voy a decir algo. Anihan no la conozco tanto como a ti. ¿Qué es? Ozan, ¿te enamoraste? ¿Ella te lo dio? A ver. ¿Quién te dio esto que no vale absolutamente nada? Oye, oye, oye. Tranquilo, era broma. Cálmate ya. Ella es tan diferente. La vi y sentí algo. Y eso que solo vi su fotografía. ¿Es una modelo? Casi. Me paralicé al verla. Pero sé que algo así nunca va a poder funcionar para mí. Estoy seguro. ¿De verdad? Estoy muy débil. Enfermo. No me siento completo. ¿Vas a seguir hablándome de tus defectos? Esta es la primera vez que me siento como un hombre, ¿sabes? Pero tengo un problema. Me pidió que mañana pase por ella donde esté. Hazlo. ¿En un auto? No supe qué hacer, ni siquiera qué decir, Emir. ¿Debí decirle que no puedo conducir porque podría tener un ataque y hasta ella podría salir herida? Por supuesto que no. No tuve el valor para decirlo. Ya no sé lo que tengo que hacer. A ver, dame eso. No dejes que una simple enfermedad llegue a vencerte. Si no, siempre vas a ser así. Un enfermo aburrido. Buenas noches. Muchas gracias por sus atenciones. Fue un verdadero placer conocerlos. Igualmente, Azu. Mira, regresa cuando quieras, ¿está bien? Yo siempre estoy en casa. Tal vez algún día quieras conversar sobre algo. Ay, por supuesto que regresaré, señora Fejime. Ay, qué linda. Y es tan dulce cuando habla. No esperes a que Kemal te traiga de visita. Si necesitas cualquier cosa, aquí estamos. Está bien, te lo agradezco. Descansa, Azu. Mañana nos vemos. Hasta pronto. Mesut, cuídala bien. Nos vemos. Es una chica muy agradable. Hussein. Solo espero que nuestro hijo sepa valorarla. Ojalá. Yo también lo espero. Uno nunca sabe. Buenas noches. Me levantaré temprano. Descansa, hija. Oye, ¿podemos hablar? Sí, hermano. Quiero decirte algo. Dilo. Parece que aclarará las cosas con su hermano. Dejémoslo solos. ¿Y de qué quieres que hablemos, Kemal? Sabes, no lo entiendo. ¿Por qué no me dijiste? Otra vez estás molesto. ¿Por qué no me dices de una vez que es? Te estoy escuchando. Te vi hoy. ¿Dónde me viste? Con Emircos Koglu, hermano. Ah, era eso. Te dije que tenía un cliente particular, ¿no es verdad? Pues era él. Al principio estaba sorprendido, pero después pensé que solo era cuestión de trabajo. Así que acepté. Lo que no entiendo es por qué te molesta tanto. No pasa nada. Tari, ¿cómo que no pasa nada? No puedes hacer algo como esto. No exageres. Por favor, nada. Mira, Tariq. Es peligroso. Lo que menos busca es darte trabajo. Él quiere acorralarme. Mírame, Tariq. Entiende. Tariq, a través de ti busca amenazarme. Es una manera de tener control. Y el día que cometas un error, me dirá que te tiene en sus manos. ¿Y qué más? ¿Cómo que más? Tariq pudo buscar otro barbero. ¿Por qué imaginas que elegiría a mi hermano? Lo pensé, Kemal. Lo pensé. Pero pensé que tal vez puedo ser bueno. Y no pensé que todo el mundo gira a tu alrededor. Disculpa. No, Tariq. Tienes que escuchar. No quiero hacerlo. Tengo años escuchándote en esta familia. Ya no sé quién es el hermano mayor. ¿Qué sucede? ¿Te molesta que gane dinero? ¿Acaso es eso? ¿Y si ya no te necesitamos? ¿Eso te asusta? Hermano, por Dios, no. Te digo, no te creas tan importante, Kemal. Hermano, si por lo menos me tienes así de cariño, deja de trabajar con Emir. No lo diré de nuevo. La última palabra siempre es tuya y no puedo decir nada más. Espera, espera. Te diré algo. No le puedes decir a un adulto qué trabajo aceptar o cuál no, con quién puede trabajar o no. Tú ni siquiera eres mi jefe, Kemal. Ya te dije lo que quiero. ¿Por qué trabajas con él? Seguramente tienes una relación con su mujer y vienes a darme una lección a mí, ¿verdad? ¿Qué tonterías dices? ¿Qué tonterías dices? De no ser por mi papá, me habrías golpeado, ¿eh? ¿Pelearías con tu propio hermano? Conoce de verdad a tu hijo modelo, papá. ¿Qué sucede? No pasa nada, papá. ¿Qué sucede? Dime. ¿Qué? Estoy trabajando para Emir Koskoglu. Ahora soy su barbero. No me veas así, papá. Él sí puede trabajar con Emir, y en mi caso es una vergüenza. Trabajo por dinero, Nesto. No necesitamos su dinero. Ahora tú también me dirás qué hacer. Hermano, detén esto. No le digas nada a tu hermano. Tú le abriste la puerta. Estamos involucrados con ellos. Quien desde un principio no debió trabajar con él, eres tú. Deja tu trabajo. No puedo hacer eso. ¿Y por qué no? No puedo hacerlo, papá. No le voy a fallar al señor Haki. Siendo de esa forma, creo que ya no queda nada que hablar entre nosotros. Ajime. Todo por esa traidora. Todo. Nunca va a dejarlo en paz. Y ahora hasta trabaja con su esposo. Quiere enfrentarlos. Y eso es lo que temo. ¿A dónde va a parar esto, Féjime? A ningún lado, Hussein. A ningún lado. Ya no más. Quiero que sepas ahora que haré todo para que esa gente se aleje de quemar. No. Bien. 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 ¡Gracias! Bien, dame las llaves de la libertad. No te llevará a las nubes, es solo un auto. Anda. Logramos escapar, Emir. ¿Tomaste tus pastillas? ¿Te sientes nervioso? No, solo me estreso un poco al salir de casa. Bueno, aún así, ve con cuidado. Y no le digas nada a Nihan. Si le digo, los dos estaríamos en problemas. A eso ya estoy acostumbrado. Ahora es tu turno. Cuídate. Suerte. Gracias. No. 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 ¡No. No, no, no. Encanténtenme. Ma'am. Ven, mírame. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No, estoy bien. Pero sí se lo dije. Contrato de trabajo, cláusulas. No podrán intervenir en el trabajo del artista. Dime qué pretende. Tu respuesta. Esta es la dirección. Gracias. ¿Diga? Ábrame la puerta. Necesito saber quién es antes de dejarla pasar. Mire, señor, conozco a la gente que vive aquí. A Nihan o a Bildan. Llámeles. Ahora, dígales que Fejime está aquí. Kemal es mi hijo. Le advierto que estoy decidida a entrar ya sea por las buenas o por las malas. Ábreme la puerta. Vamos. Espere. Señora, afuera hay alguien que la está buscando. La señora Fejime, la madre del señor Kemal. Déjala pasar. ¿A qué viene? La madre de Kemal está aquí. ¿A qué habrá venido? ¿Qué es lo que quiere? ¡Efsane! ¡Efsane! No tenemos tiempo para atenderla. Mamá, ya la van a dejar pasar. Escuchémosla. Nihan, ¿por qué vas a escucharla? Solo nos causará problemas. Todo esto es porque no me quisiste escuchar. No. Es porque yo prefería a mi familia. Buenos días. ¿A qué viene, señora? ¡Aleje! ¡A su hija de mi hijo! ¡No la quiero cerca de él! Señora Fejime, aquí estoy. Por favor, hable conmigo. No es correcto que ella esté cerca de él ni que se vean. ¡Su hija está casada! Y mi hijo está comprometido. ¿Cómo se atreve? ¿Entendió lo que dije? Si su hija necesita algo de dinero, que vaya y pinte en la empresa de su esposo. Si no, nosotros se lo daremos. Señora Fejime, hablamos, por favor. Tranquilas. Ya comprendió. ¿Eh? Su hija se olvidará de mi hijo. Se alejará de él. De lo contrario, le llenaré la vida de problemas. Se lo juro. ¡Yo soy su madre! No creo que usted lo sea. ¡Váyase de mi casa! ¡Lárguese! Lo haré. No olvide mis palabras, señora. Usted no tuvo piedad con nosotros. Yo tampoco la voy a tener. Haré lo que sea por mi hijo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, sí. Justo ahora estoy entrando. La verdad es que me siento un poco nerviosa. No te preocupes. Sé que lo vas a lograr. Vamos a trabajar mucho juntos. Esto es solo el principio. Y yo me voy a encargar de todo. Tú solo ten la entrevista, da mi nombre y te llevarán a la mesa que reservé. Y recuerda, sonríe, ¿está bien? Está bien. A sus órdenes. Es Patico Chagil. Pase por aquí. ¿Esta mesa? Tranquila, Zeynep. Tranquila. Sonríe. Emir Kozkoglu. Dono. Tú penetriste el tiempo. No. Calز. Teatro. Estar en el tiempo. Teatro. Quatro. Estar en el tiempo. Para que se desastre se desastre. Por lo tanto, soy tu cita. No creí que fueras tan linda, Zeynep. Es que no sabía que usted hacía este tipo de negocios. Esperaba a alguien más. ¿Hay algún problema con que sea yo? Parece ser una chica de carácter. No, discúlpeme, no me siento bien. Lo mejor es que ahora me comunique con el señor Pati. ¿Para qué? Esto no puede ser. Al menos no con usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mal? Muy honesta. Eso sí me agrada. ¿Tu hermano no estará de acuerdo con esto? Pero es un trabajo profesional, un buen trabajo. No, no es por eso. Mire, mi hermano no sabe nada de esto. Ni del señor Pati ni de la agencia. Espero que usted no se lo diga. De acuerdo. Aún así no puedo trabajar con usted. Olvidemos esto, ¿sí? Tenemos un pequeño secreto. Zeynep. Tu teléfono. ¿Cómo dices que encontraste a la chica? Nihan me la recomendó. Dijo que era amiga de la familia. Sí, es de la familia. Me gustaría darle una sorpresa. Claro que necesitaré de tu ayuda. Claro. Veo que todos se interesan en ella. Incluso Osano ya estuvo en la agencia. Sí, la verdad es que esto me confunde un poco. Osano, sí, todos queremos ayudarla. ¿Cómo te fue? Oye, ¿no quieres subir? Osan, mira, la verdad no me siento muy bien. Quiero irme a casa. ¿Está bien si nos hablamos más tarde? Ahora solo quisiera descansar. Bien. ¿A dónde? Entre más lejos nos vayamos de este lugar será mejor. Te lo dije. Estos jóvenes necesitan que les den una pequeña lección. Él va conduciendo y lo vi con una chica. Así es, así es. Dales una pequeña advertencia. De acuerdo. 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 ¿Hay algo que te preocupe? ¿No te ves muy contenta, Zeynep? ¿Te importa si hablamos de esto después? Ahora necesito acomodar ciertas ideas. Está bien. ¿Qué sucede? ¿De qué hablas? No, nada. Registro del auto. Eh, ¿registro? Eh, espere. Registro, registro, registro. No está. A ver, aquí no lo encuentro. No está el registro. ¿Es propietario del auto? Eh, no. Es del esposo de mi hermana. Pertenece a Mirkos Koglu. ¿Su licencia? No la traigo conmigo. Ozan. ¿Esto es una broma? Vendrán conmigo a la estación de policía. ¿Qué? Zengiz. No pueden decir nada de lo que sucedió. De lo contrario, me las pagarán. No quiero ni una sola palabra. Ni tampoco un gesto. Señora Bildán, nosotros no somos esa clase de personas. ¿Me está cuestionando, Mustafa? No, señora. No tiene de qué preocuparse. ¡Ya váyanse! Olvídate de una vez de trabajar con ese hombre. No quiero que le dirijas ni una palabra. Nos está poniendo en grave peligro. Incluso ya hasta vino a amenazarnos su madre. Dime qué necesidad tenemos de esto. Él también tiene una madre y piensa en su bien. Además, ella no dijo nada grave. Ahora vas a defenderla, ¿verdad? No, es cierto. Entiendo que debemos estar alejados. De cualquier forma, siempre hay alguien que sale lastimado. Bien dicho. No podemos pretender que nada pasó en nuestras vidas. Porque al final, ahí está el pasado. Sigue envenenándonos a todos. ¿Qué? Osan, ¿por qué lo hiciste? Nihan, por favor, ahora no me regañes. No puedo localizar a mi padre ni a Emir. El registro del auto no está y creen que es uno robado. Entiende, por favor. Ya les expliqué, pero no escuchan lo que les digo. E insisten en que quieren llevarse el auto y a nosotros a la estación de policía. ¿Nosotros? ¿Ahora con quién estás? Por favor, te lo suplico. Ahora no, Nihan. Solo ayúdame a localizar a Emir, por favor. 3-6-6-1-7-6-1. Oficial, se lo ruego. Déjeme ir. Yo no tengo nada que ver en esto. Debe quedarse. Yo no conducí el auto. Yo no tengo nada que ver. Osan, ¿tomaste el medicamento? ¿Que sí? ¿Que sí, que sí? ¿Soy culpable por ir dentro del auto? Además, ¿cómo ibas a ver que él no tenía permiso? ¿Y yo cómo sé que no robaron el auto y que usted no es su cómplice? Ay, no. No puede ser. Osan, ¿no piensas hacer nada? No pueden llevarme a la estación. Tendré muchos problemas. Escúchame, Nihan. Tienes que ir por nosotros a la estación y sacarnos. ¿A quién de su familia llamo? ¿A quién llama? Gracias, señor Sucru. No olvidaré este favor. Ya sabe lo que dicen. Es mejor la experiencia que la advertencia. Querida, cálmate, ¿quieres? Sí, vamos por ellos. No, yo no sé dónde está tu padre. Leila. Leila. Discúlpame, Zeynep. Todo va a estar bien. Osan, ¿te das cuenta del enorme problema en el que estamos? Ya no van a dejarme salir de casa. Usted no tiene permiso. Sí, comprendo, oficial. ¿Cree que podamos hablar de esto después? Mi abogado y mi familia ya no tardan. ¿Por qué no le mencionó al oficial de su enfermedad? Osan, ¿es cierto que estás enfermo? Es muy peligroso que conduzca. Puede sufrir un ataque en cualquier momento. ¿Por qué no me dijiste nada, Osan? ¿Acaso te has vuelto loco? Tú querías eso. Querías que fuera por ti. Y simplemente no pude decirte que no. Ah, como si no fuera suficiente todo este problema. Ahora tengo que agradecer que no esté muerta. ¡Bravo! Entonces, ¿qué hubiera pasado, eh? ¿Querías que mi familia me recogiera en la morgue? ¿Qué? ¿Osan? ¡Osan! 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 ¡Dame las pastillas! ¡Vamos, rápido! ¡Osan! ¡Hijo mío! ¡Dásela! ¿Nihan? ¿Osan, estás bien? ¿Qué? Quiero hablar con un oficial de inmediato. En privado. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! Gracias por ver el video.